Bienvenidos a su bienvenido y vamos a dar un fuerte abrazo, mi hija Ramírez. Perdona si escuchas este mensaje, prometí no molestar. Te juré que no te iba a llamar y perdona que mi corazón no entienda. Lo tomaste por sorpresa, no esperaba tan pronto el final. No aguantaba ese momento de desesperación, me dejaste acostumbrado al sonido de tu voz. Mis labios piden a gritos, ese dulce de tus besos. Y aunque llore por tu ausencia, sé que ya no habrá regreso. Hoy sé que lloraré, me duele el alma, sé que te extrañaré, que me harás faltar. Trataré de borrar de mi memoria, todo lo mágico de nuestra historia. Y hasta borré tu número de mi teléfono, lo único malo es que lo sé de memoria. Hoy sé que lloraré, me duele el alma, sé que te extrañaré, que me harás faltar. Trataré de borrar de mi memoria, todo lo mágico de nuestra historia. Y hasta borré tu número de mi teléfono, lo único malo es que lo sé de memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!